Buenas, por fin estamos de vuelta, incluso se llega a echar de menos lo de hacer los videoblogs. Ya pasando a lo que es el planning, voy a enseñar un poco por encima, aquí tenéis un poco esto y bueno, básicamente todo esto ha ido en gris porque lo considero causas ajenas a mi, todo lo que ha pasado estos días, que no me ha permitido cumplir, era primero el tema de los, que os había comentado en cuanto a los trámites burocráticos ya, que os dije, y luego el jueves cuando ya por fin me iba a poner a currar, a mi novia le dio un dolor de estómago abdominal bastante fuerte, por lo cual, bueno, había riesgo de que fuera apendicitis, al final todo se queda en un susto, gracias a Dios, pero estuve con ella los dos días en el hospital y por lo cual no pude grindar nada, pero obviamente era mi prioridad, así que tampoco pasó nada. Y bueno, y en el, vuelvo a enseñar, el fin de no he cumplido, como podéis ver, me he currado una puta mierda, esto ha sido mi culpa. Básicamente el viernes llegué sobre las seis de la tarde a casa y estaba ya, bueno, no había dejado esto por escrito en el video, pero lo voy a explicar, estaba ya bastante, como que bastante hasta la polla, porque habíamos estado dos días encerrados en el hospital sin hacer nada más que básicamente dormir y ver la tele, por lo cual no me apetecía estar encerrado en casa y salí a cenar algo y bueno, me lo tomé medio libre, hice una sesión y ya está. Y el, el, o de hecho no, el viernes ni hice eso, eso, y luego el sábado y domingo pues fue lo mismo, no hice gran cosa, planeé de más, el rollo de mi tiempo libre, se me fue demasiado, me daba pereza grindar y cuando estoy en ese, en ese, digamos, en ese círculo vicioso de pereza, me cuesta más y más ponerme delante de la tele para empezar a currar y ya pues nada, básicamente solo he conseguido meter una sesión al día desde hace ya bastante y hoy, bueno, son las 11 menos 20 y solo he hecho una sesión otra vez, o sea que tampoco pinta bien la cosa, no voy a cumplir 100%, pero espero que por lo menos pueda hacer una sesión más después del videoblog y mañana pues pintar lo mismo también, porque mañana me tocará hacer la maleta que me voy a ir de viaje a Londres que tampoco es que al principio me hubiera dado mucha gracia por lo que había comentado de los ataques, que también Londres era un posible destino, pero bueno, sin más y bueno, y también vendrá el informático para comprobar unas cosas más con el Mac Pro y después de eso, si ya da todo bien del Mac Pro, después de, o sea, cuando haya vuelto ya de Londres voy a ponerme a... me voy a poner a lo que es a instalar y a todos los programas y así para que en diciembre ya pueda empezar a currar con el Mac Pro que ya va siendo ahora y bueno, es un poco lo de ahora lo que voy a hacer a... para compensar esto un poco es que en principio me voy a saltar Praga es más importante ahora mismo lo que es el tema de trabajar online para mí para mí esto es mi trabajo y a veces jugar en vivo pues es una especie de, para así decirlo hobby lucrativo en el sentido de que es... o sea, me gusta mucho jugar en vivo pero sé que es... mi trabajo está en el online y me gusta jugar en vivo por lo cual cuando juego torneos en vivo pues simplemente es una forma de hacer dinero y que a la vez me permite desconectar del online que me había dicho pero ahora mismo no necesito eso entonces voy a saltármelo para intentar recuperar un poco de las perdidas y currar a saco hasta que me vaya a Bali y porque ahí ya volverá a estar medio de... de bajón me llevaré como les había dicho el portátil y grindaré ahí pues de intentar hacer una sesión de zoom al día pero con una cosa más y nada, eso es básicamente lo que respecta al planning o sea que básicamente ahora habré estado dos semanas currando una puta mierda volveré de Londres y me voy a poner a currar como un negro en el buen sentido de la palabra que no quiero que luego se confunda con cosas racistas y nada, quería hablaros un poco de... de algo que hago yo para mis sesiones y que es... que puedes tal vez ayudaros y es que yo en las sesiones utilizo esto que cada uno utiliza el que le dé la gana obviamente es simplemente... voy a enseñarlo aquí a ver... lo que utiliza en mis sesiones lo que me sirve a mí en mis sesiones es que número uno me pongo una alarma y ya tengo... en este caso he puesto esto, lo voy a poner en el enlace para que lo veáis para grindar, básicamente lo que utilizo es que... es que... o sea esto me sirve... básicamente para... para no pasarme con el tiempo de grindar ¿no? yo sé que más o menos mi... mi... mi tiempo en el que yo soy eficiente por así decir es de unas dos horas y cuarto, entonces a partir de ahí me pongo una alarma a las dos horas y diez minutos más o menos para ya empezar a ir chapando la sesión, obviamente no hay que seguirlo al pie de la letra en el sentido de que yo os digo a veces que si las mesas son muy muy buenas es más rentable jugar tu bigame en esas mesas que no dejar de jugar pero eso pues ya lo verá cada una, yo a veces las mesas son tan buenas que simplemente cerro la alarma y grindo otros veinte minutos más, pero de media sé que ahí es cuando tengo que empezar a chapar y si no chapo como mínimo me sirve de toque de atención que tengo que poner... digamos que re espabilarme porque empieza a venir como que mi bajón mental para estar en mi... o sea ya no estoy tan concentrado como antes entonces al menos me da un aviso y le pongo... intento poner una atención extra ¿no? y lo segundo que os quería enseñar es esta página que lo que yo utilizo en cuanto a sonidos hay gente que funciona sin sonidos, yo necesito una especie de sonido porque a mí esto me va mejor que nada es el... es Rainy Mood, esto básicamente lo que hace es simplemente es un sonido constante de lluvia es un sonido bastante relajante y que me ayuda a concentrarme, me ayuda más que nada porque... porque si no me pongo nada en... en los cascos o no escucho nada pues escucho los ruidos externos y esos me pueden distraer ¿no? entonces con esto siempre es un ruido constante que no me distraigo y esto también lo voy a enlazar luego y creo que bueno con un cable de este tipo de cosas pensé que os podría resultar útil y bueno las sensaciones ahora mismo son muy buenas tengo que decir tengo la sensación de estar haciendo las cosas bastante bien, tengo... creo que este tiene un juego bastante sólido concentrado, ehm... lo note mi gnome por ejemplo y... y parece que lentamente pues voy asomando cabeza de lo que es gel down lo voy a ir remando lentamente, ehm... sin prisa alguna y... y bueno lo más importante son las... las sensaciones y... y esas pues son buenas me siento ahora mismo y creo que ya lo había comentado pero en los stakers actuales que juego me siento... pues un top rec yo creo y... y... no sé, noto que... ehm... creo que tengo un win rate bastante bueno, yo al menos confío plenamente en mi juego y... y veo que las cosas van saliendo, ehm... obviamente también ayudará que después de venir de un down que hay runeas tan mal pues cuando runeas un poco mejor o mejor ya de repente... ehm... pues también te sientes mejor ¿no? o sea siempre lo que decimos que parte de... o sea parte de lo que son los ups y los downs también es que te llegan spots más fáciles o... 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 o spots más difíciles entonces también eso es lo que te hace dudar de jugador porque tienes dudas en un montón de manos porque los spots son más complicados que habitualmente y... cuando estás de up pues... no te ven spots complicados con lo cual siempre ves... tienes sensación de estar tomando decisiones correctas y demás ¿no? entonces eso también puede influir pero vamos... que de media creo que... pues... ahora mismo estoy muy bien en mis stakes... no tengo ninguna prisa en subir... porque aquí sé que puedo hacer ahora mismo... un dinero constante para ir remando las cosas y... y bueno eh... si las cosas siguieran yendo bien a lo mejor dentro de semanas me empieza a abrir... a 9600 los fines de semana otra vez... pero como veis no tengo ninguna prisa... si se da se da y si veo que es una especie de presión lo que sea ni... ni me voy a... a esforzar porque como sabéis si algo importante aprendido con este down es que... es a dejar el ego de lado y... y por ello no me importa nada estar en los stakes que estoy... yo creo que se puede seguir haciendo muy buen dinero y... y eso y con la calma ¿no? ehm... y que más quería deciros... bueno quería hablar un poco de lo que era este conflicto... los ataques de parís y demás... pero al final le decían hacerlo... creo que no... no sé... no... este blog no es de política... además yo no soy ningún experto político ni mucho menos... como parece que ahora se ha hecho medio facebook... parece que ahora son expertos en política internacional... y... y además que tengo la sensación que eso lo atrae como que... como que negatividad a mi vida ¿sabes? eh... o agobio, estrés... me empieza a rayar... y si esto... está ya en tercera guerra mundial... que es... por ser posible... es posible ¿sabes? pero no quiero pensar en esto... no... no me sirve de nada pensar en esto y... y... y bueno ya sabéis que intento ser siempre una persona muy optimista... lo único que sí que voy a decir es que... justamente para alejarme de este tipo de sensaciones... ehm... me voy a intentar alejar un poco de lo que son las redes sociales... y lo aconsejo a algunos de vosotros también... porque aparte de que nos manipulan de mala manera... también... no me apetece tener que escuchar este... este tipo de noticias ya... porque... al menos por ahora... hasta que no se me ocurra... la forma de... de ser un aporte... no quiero... osea... si no veo como puedo aportar ahora mismo para solucionar este tema... prefiero no escuchar nada al respecto... y... y vivir más tranquilo por lo menos que para mí es muy importante... y eso es todo lo que quería decir de esto... y ya... para terminar con este videoblog... el gimnasio pues... iba cumpliendo muy bien la semana pasada... estaba bastante contento... además con muchas ganas... que esto es raro... cuando vienes después de un tiempo... solo necesitas más tiempo para... para tener ganas de entrenar... la dieta también fácil... ehm... creo que fue... diría que ayer... ehm... no estoy segura si fue ayer... bueno da igual... ayer antes de ayer comí un postre... que había dejado lo del azúcar de helado... pero... pero bueno... que voy a hacer... eh... no noto ningún tipo de adicción al azúcar... sinceramente... osea no me está costando no comer azúcar... eh... me gustan los postres... pero... pero los puedo evitar... y nada... ahora he vuelto a entrenar... hoy he vuelto a ir al gimnasio... también con ganas... la dieta no me está costando... así que bueno... en ese sentido bien... y estoy seguro que... que voy a conseguir volver al ruedo... en cuanto tengo un... una rutina otra vez de... de varias semanas... sin... sin tener otros compromisos... ¿no? y nada... esto es todo por hoy... creo que se ha hecho un videoblog más largo de la habitual otra vez... pero también es porque hacía una semana que no podía comentar... o... o casi una semana... entonces era normal que volviera a ser un poco más largo... y... espero que nos veamos mañana... porque volveremos a estar luego dos días sin... sin poder hablar... eh... porque estaré de viaje... ¿no? y... y... nada chicos... esto es todo por hoy... un saludo... y... nada chicos...